Comunidades afrodescendientes alzaron sus voces en el marco del paro nacional ante la desigualdad racial que se vive en la ciudad. Por su parte Vicenta Moreno, representante de la comunidad, aseguró que el racismo los está matando. Estamos buscando que la sociedad se dé cuenta de todos los elementos racistas que hay en la ciudad que nos matan, porque el racismo mata. De igual manera, aseguró que la gran parte de la población negra ha sido vulnerada de manera que no tienen derechos dignos y las injusticias frente a ellos parecen normalizadas. Se sigue normalizando hasta en nuestros pares de lucha, blancos, mestizos, que nos siguen racializando y nos siguen tomando, diciéndonos insultos y tratándonos, menospreciándonos como una población, como si no le diéramos a la población, no le hubiésemos dado tanto a esta ciudad de Cali. Conarengas y bailes piden mayor igualdad de género, exigiendo que sus derechos no sean vulnerados y que sean incluidos sus aportes a la sociedad.